Es el Terco, está en la línea y vamos informando lo que sucede en la Casa de los Famosos México. Segunda temporada, a Adrián Marcelo, Gomita, Ricardo, le preguntan a Mariana Echeverría de su hijo, que lo saque eso y comienza a llorar, a recordar. Dice que su hijo le gusta mucho en las noches, que lea un cuento, también que se lava los dientes y se acuesta. Y cuando no está ahí, ella en su casa le envía un mensaje a su hijo para avisarle que ya hizo eso. Y lo extraña mucho, que lo ama mucho y que a veces es muy difícil que el hecho de que no recuerde cómo es o algunos momentos por el tiempo ya que lleva ahí y que sí lo extraña demasiado. Así es que tú qué opinas de esto? Si a ti te gusta la Casa de los Famosos, suscríbete al canal. Informo el Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.